Por segundo día consecutivo estudiantes pertenecientes a la Universidad Veracruzana tomaron un promedio de 30 unidades del servicio urbano de las líneas Garita, Intermunicipal y Metropolitano. Esto en protesta por el incremento a la tarifa del pasaje, ya que como lo dimos a conocer el día de ayer, el pasaje de estudiantes subió de 5 a 8 pesos y el normal de 9 a 10. Y el movimiento siguió a pesar de que esta mañana sostuvieron una reunión con los dueños de estas líneas camioneras y no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los estudiantes decidieron seguir con su movimiento deteniendo unidades durante este día. La toma de camiones inició al filo de las 16 horas. ¡Vendidos, vendidos, vendidos, vendidos! Cabe señalar que los alumnos del Instituto Tecnológico de Orizaba comenzaron a tomar camiones de pasaje a las 13.30 horas de este martes, pero los integrantes de la mesa directiva los liberaron, ya que al parecer los dueños de las líneas camioneras les llegaron al precio, cosa que molestó a los estudiantes, por lo que decidieron por cuenta propia seguir deteniendo unidades justo afuera de la mencionada institución educativa, solo que fueron autobuses de la línea Garita y Milla. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!